¡Qué bonito se escucha la banda de viento! ¡Qué bonito se escucha! ¡Y a Bonifacio Martínez y no llores paisanos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y no lloro por ti! ¡Yo lloro por los sentimientos de las chilenas! ¡De mi banda Corazón de Arcángel! ¡Qué bonito se escucha! ¡Y con mucho cariño! ¡Para la familia Mariano Vázquez! ¡Guzmán! ¡Hernández! ¡Ángel! ¡Hasta Atlanta y Orria! ¡Hasta la familia Mariano Vázquez! ¡Hasta la familia Mariano Vázquez! ¡Guzmán! ¡Hasta la familia Mariano Vázquez! ¡Hasta la familia Mariano Vázquez! ¡Gracias!